Con motivo de las fiestas jubilares de la ciudad y el Inti Raimi, el tránsito vehicular se verá modificado en su recorrido tradicional, debido al cierre de vías. Así manifestó el subgerente de vías de la comuna provincial Cusco al referirse a la cierre de las calles por la octava de Corpus. Estamos implementando algunos cierres vehiculares por estas fiestas y los desfiles que estamos teniendo en la ciudad. Por ejemplo, el día de hoy tenemos el desfile y el homenaje por parte de la UNSAP y hay algunos cierres, como por ejemplo, se está cerrando en la entrada de la Plaza de Armas, obviamente, en Regocijo y en Plateros. Estos cierres son bastante pequeños porque es el ámbito que necesitamos con el fin de no obstruir mucho el tráfico vehicular en la ciudad. De la misma manera tenemos otros cierres, como por ejemplo, mañana es la octava de Corpus Christi, entonces hay cierres vehiculares. Se va a tomar la misma decisión del jueves pasado. Entonces, ¿cuál es esta? Se está armando un anillo vial donde netamente se va a permitir el ingreso del transporte urbano masivo. Este anillo va a ser en Limajpampa, va a ser en Cuichipunco, va a ser de la misma manera la Tour de Coricancha, en Tres Cruces de Oro, de la misma manera en Santa Clara, en Arcopata y finalmente en Plateros. Del mismo modo, con motivo de la escenificación del Inti Reimi en la explanada de Sarza y Huamán, el tránsito por la vía de la circunvalación se cerrará para subir las personas hacia el Inti Reimi en buses o autos por la zona de Salesianos. Y del mismo modo, las unidades vehiculares que quieran viajar hacia el Valle Sagrado lo deberán hacer por la vía que sale del sector de Naco, manifestó el funcionario. En este punto tengo que expresar que se va a permitir el ingreso por parte de unidades autorizadas netamente por SAPI en la subida. Se va a restringir el acceso a partir de las 7 de la mañana. De la misma manera, por circunvalación se va a permitir solamente el acceso de transporte urbano masivo, que son las empresas que tienen la concesión por esta ruta y otros vehículos autorizados. Y de la misma manera, el transporte interprovincial se va a derivar por la entrada de Naco por Ávara de Corado. De esta manera, se está estableciendo un anillo donde se van a permitir solamente los vehículos autorizados para las festividades de Inti Reimi. Por lo tanto, tengo que expresar y manifestar a toda la población que si quieren ir a la fiesta del Inti Reimi en el escenario de Saksayuamán, tienen que tomar el transporte urbano que va a ir por circunvalación y los otros accesos van a estar restringidos. ¿A partir de qué hora empieza esa restricción para el día del Inti Reimi? Desde las 7 de la mañana ya se están tomando las previsiones para estas restricciones vehiculares. ¡Gracias!